¡Vamos a entregar el reconocimiento! Backstage by JM entrega el presente reconocimiento a Valeria Villanueva por su destacada participación en esta entrevista y gente de éxito. ¡Fuera un aplauso por favor! ¡Muchísimas gracias a los acompañados! ¡Muchísimas gracias! ¡Adelante! El siguiente reconocimiento es para Sasha Villaseñor. Backstage by JM entrega el presente reconocimiento a Sasha Villaseñor por su valiosa colaboración en esta entrevista. ¡Gente de éxito! ¡Muchísimas gracias, Sasha! ¡Gracias, señora, por acompañarnos! Backstage by JM otorga el presente reconocimiento a Mariana Villanueva por su valiosa colaboración y testimonio en gente de éxito en este gozo. ¡Muchísimas gracias, la verdad! Pues sin duda alguna, donde hay padres, hay hijos, a mí me gustaría que se unieran, por favor, señores, al frente de este pequeño escenario para hacer la foto oficial porque aquí hay un común denominador que es lo que queremos transmitir para todos ustedes, adelante, señor. Considero que sin duda alguna, donde hay padres, hay hijos y hay una disciplina grande en cada uno de ellos porque muchos de los sueños a veces se quedan a medias porque, ¡ay, qué rojera, lo tengo que llevar a ensayar! ¡Ay, este, se me hizo tarde! ¡Ay, ya! ¡Mañana, mañana que vaya! ¡Pues ya no! Y realmente, pues, esa mañana, mañana, hay que recordar que el día a día estamos convirtiendo fuertemente todos, ya no es con el abocata de lado, estamos con gente de fuera y qué bueno que hay padres también disciplinados y entregados. Este, reconocimientos para ambas partes, creo que nosotros solamente somos el fruto de una disciplina y de una constancia de los padres de familia. A no que va a ser mejor time, ni más sincero respeto y admiración para todos ustedes porque estoy seguro que más de una vez en la mañana sigo que, ¡ay, vamos a ir al polígono ensayar! Y ahora vamos a ir a la nada y ahora vamos aquí a las competencias. Es difícil. Las chicas se suben al escenario, al, ¿cómo se llama? Tatami y, bueno, gente, sabútes del mar y Valeria la pasarela. Pero los papás están atrás, así, pero tembrando de miedo. Entonces, fuertemente, de verdad, un reconocimiento para los padres de familia enhorabuena, lo mejor, el mejor de los éxitos y gracias por representar a nuestro municipio muy en alto en las diferentes categorías. Bendiciones, fuerte el aplauso para todos ellos, por favor. Gracias por acompañarnos en todos los éxitos y continuamos con el mes en el primer lado, por favor. Gracias a todos y a todas las personas que me lo conozco. Yo quiero hacer una pregunta a todos los asistentes de este día y me gustaría que se pusieran a pensar, no solamente para contestarme, que me gustaría escuchar también su opinión. ¿Cómo le hacen ustedes para vestir su corazón? Todos los días hablamos de vestimenta, hablamos de códigos, hablamos de lugares, hablamos de cómo hacerle para ir a una entrevista de trabajo, cómo hacer para ir a una entrevista de trabajo, cómo nos vestimos para estar cómodos en nuestra casa. Pero hay algo que nos acompaña toda la vida, en todos los momentos. Es nuestro corazón. Y en verdad me gustaría, si nos tenemos el micrófono para acá, escuchar a alguien que nos pudiera platicar de qué manera viste su corazón. Y eso se los pregunto, y digo, a lo mejor muchos no me van a poder contestar en este momento. Porque, insisto, esa parte de nosotros, que a lo mejor muchos dirían que es solamente un órgano que me vea sangre a todo el cuerpo, pero no solamente es eso. Es el que nos mantiene con vida, es el que nos permite incluso emocionarnos, porque vemos a alguien que nos gusta o algo que nos emociona y empieza a palmitar de una manera increíble. Hacemos algo que nos fascina y bueno, ¿qué puedo decirles? Es algo realmente impresionante lo que nuestro corazón hace con nosotros. Me gustaría mucho que uno de ustedes compartiera algo, lo que ustedes dicen, lo que ustedes sienten, cómo le hacen para vestir su corazón. Le hablo a mi corazón y no de más a mi corazón, le hablo también a mis células, porque también estamos formados de células. Lo he visto de amor, seguridad, paciencia, tolerancia y todo lo demás. Porque aparte del corazón es bien importante también las células. Pues ya escuchamos, muchísimas gracias por el poder de su participación y en cada tiempo de eso se trata. En el tiempo de nuestra corazón, la primera palabra que ya dijo yo, considero que es la más importante. Amor. Vestir nuestro corazón con amor. ¡Gracias! 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 En una casa que nos gustó mucho, pero tenía una cocina, una, una, eh, un comedor, el área del comedor bien chiquito, y nosotros teníamos un comedor para ocho personas, y ahí no cabía más que un comedor para cuatro personas, y de repente, pues, mi suegra salió al quite, y dice mi suegra, bueno, compremos un comedor de repente, este, eh, provisional, porque el otro lo tuvimos que dejar como en una bodega, porque no había lugar ahí, y compramos de esos, este, eh, eh, mesas de jardín, si las han visto así como cuadraditas, o hay unas redondas y sus, y sus sillitas, bueno, las sillitas, eh, usamos otras sillitas, bonitas, pero era una misa de esas de jardín, donde tiene un huellito en medio para poner las sombrillas, ¿sabes cuál? ¿sí? Y de repente, un día me dice mi hijo, estábamos comiendo, y dice, papi, ¿nosotros somos ricos? Y yo pensé en la respuesta, ¿qué le voy a decir a mi hijo? Y pensé dentro de mí, y dije, bueno, como diría el chapulín colorado, ¡ay, hijos ricos! Así que digas que tú, ¡qué bruto! ¡Verdad! ¡Verdad! Pues no, pero yo pensé en algo, y dije, tenemos que comer, tenemos donde dormir, tenemos para vestirnos, tenemos empleo, tenemos nuestro transporte, tenemos un salario, tenemos salud, y tengo a mi familia. Todo eso me vino de repente en cuanto mi hijo me dijo, papi, nosotros somos ricos, ¿verdad? Y todo eso me vino a la mente, y le dije, sí hijo, nosotros somos ricos. Y en eso estábamos comiendo. Dice, ¡ay, sí! Somos ricos, y con una mesa plástica. ¿No? O sea, ¿qué es la filosofía que estás creyendo? Tú eres la suma de todas las cosas que un día tú te creíste. Por ejemplo, pensemos. No sé si ustedes saben, en Manzanillo, ¿cuál es el lugar de mayor... ¿Cómo decirlo? El lugar de mayor costo, o el lugar... Se me fue la palabra. ¡Ah! ¡Se me ocurrió esto! Tiene la... El grande invento. ¿Y qué tal si inventamos esto y hacemos un software así? ¿Qué tal si hacemos esto de aquí? Y... Pero no tengo el dinero para arrancar el negocio. Entonces... Y bueno... Espero... Todo padre... En sus... Cinco sentidos, en su sano juicio... Podemos decir a nuestros hijos... Hijos, cuídate en esa área. ¿Sí? No es bueno... Sería bueno... Que tú te entregues en el matrimonio. Que te esperes hasta el matrimonio. Yo soy de esos a la antigua todavía. ¿Cuántos papás hay aquí a la antigua todavía? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguno que otro? Muy bien. Muy bien. ¿Cuántos... ¿Cuántos de aquí vieron Heidi? A ver... Todos esos son viejos. Llámen. ¿Ya lo vio? Yo no sé quién es Heidi. A mí me dijeron que era... No sé quién era esa persona. Mira... Yo espero que muchos papás todavía estemos chapados a la antigua. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias también es que... En el subconsciente... Siempre está... El pensar de que... Hablando del sexo, ¿eh? Siempre está en pensar cuando eres joven de que... Es rico, pero es malo. Porque es lo que me han hecho... Bueno, es malo antes del matrimonio, ¿verdad? Entonces, en el subconsciente... Siempre creciste con eso. De que... Es... Es padre. Pero es malo si es antes del matrimonio. Y cuando una persona acepta esa filosofía... Y vive... Esa filosofía... Todo el tiempo... Todo el tiempo que estuvo... Teniendo esas relaciones... Siempre está una lucha en su pensamiento. Es padre. Es bueno. Es rico. Pero es malo. Y nunca, nunca, nunca... Podrá disfrutar... Al cien por ciento. ¿Y qué crees? El día que se case... En el momento que... Por fin... Podría disfrutar al cien... No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque ya está talagrado en su mente... Aunque sea su esposo... O aunque sea su esposa... Está talagrado en su mente. Es rico. Pero es malo. Tardarías... Años de terapia. ¿Sí? Para que puedas liberarte de ese pensamiento. Porque los pensamientos se arraigan... En el corazón. Se arraigan... En tu mente. Y sería muy difícil... Que nosotros... Podamos... Disfrutar... De algo tan precioso... Que Dios... Nos dio a cabo... ¿Sí? Entonces... Yo quiero terminar... Dejándoles... A todos ustedes... Este pensamiento... La vida... La vida... Es... Se va... Demasiado rápido... Que hace tanto tiempo... Que yo tenía... 20 años... Atrás... ¿No? Parece que fue ayer... Pero no... Que hace tanto tiempo... Cuando... Yo era como uno de los chavos musculosos... Esos... Que acaban de entrar aquí... ¿No? Pero no... A veces... Me ve mi hijo... Y dice... Ay papi... Tu barriga... Le digo... Vale... A mi barriga... ¿Sí? En una ocasión... Me compré una... Una faja... De esas así... De las que... Ya ven como dice ahí... Este... Que llame ahora... Y que no sé qué irá... Bueno... No... No la compré por televisión... Pero... La vi... Y dije... Ah... Si así me voy a ver... Me voy a comprar esa faja... Y me puse la faja... Y la faja... Toda apretada... Y... Sigue acá... Y le digo a mi esposa... Teníamos un evento... Llego... Hoy no traigo faja... Digo... Por eso se estaban preguntando... Llego a mi esposa... Mi amor... No veo la faja... No la encuentro... ¿Dónde estará la faja? Y no la encontraba... Y no la encontraba... La señora que nos ayudaba... Con relación... La puso... En el cajón de mi esposa... ¿Cuál es tu filosofía? La filosofía de que... Ah... Es que de algo... Nos iríamos a morir... ¿No? Oye... No le pongas tanta azúcar... Ah... De algo... Nos iríamos a morir... Ah... ¿No? Oye... No tomes tanto refresco... Ah... De algo... Nos iríamos a morir... Oye... No le eches tanto al alcohol... Cuidado con esto... Ah... De algo... Todos... Ah... Ah... De algo... Nos iremos a morir... Como el del señor... ¿Qué dice? Dice... Es que dice... Cuando yo era chico... Mi papá era alcohólico... Y el alcohol... Lo acabó con mi papá... Oye... Yo quiero acabar con el alcohol... Lo aguanto un montón... Si tú vives con la filosofía de que de algo nos iremos a morir... Un día vas a estar diabético... Un día vas a estar propenso al cáncer... Un día vas a estar batallando con tu hígado... Un día vas a estar batallando con tu hígado... Muchas cosas... ¿Por qué? Recuerda una cosa... Si aceptamos la filosofía... Hay que aceptar las... Consecuencias... Tú eres la suma de todo lo que has creído... ¿Por qué? Tu fe... ¿Qué dice su gafé? Tu fe viste... Más que cualquier... Mrenda... Tu fe... ¿Cuál fe? De todo lo que tú has creído... Eso es fe... Claro... Obviamente... Fe es una palabra que la utilizamos... Hacia Dios... Para creer en Dios... Pero... Fe también es... Creer yo en... 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 Ciertas filosofías... ¿Sí? Leche, leche, refresco... La coca, y la coca, y la coca... Yo tengo una filosofía... Que la coca es sólo cuando te ofrecen pozole... ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí está... Porque... Un pozole sin coca... Es como una coca sin pozole... ¿Sí o no? ¿Eh? Ah... Ya ven... Ya estoy diciendo sabiduría... No... Quiero dejarles con eso... Tu fe viste mejor... Que cualquier... Crenda... Ten cuidado con lo que crees... Porque si aceptas esa creencia... Hay que aceptar las consecuencias... Muchas gracias a todos... Buenas tardes... ¿Qué tal? Aplausos... Muchísimas... 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 Aplausos... 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 Por la parte... ... Quiero agradecer... A todos los participantes... A este evento... Y pues bueno... Primero con la primera... Que se llegó... Para que nos platique... Hola... ¿Cuál es tu nombre? ¿De dónde vienes? ¿Tienes tú sola representando a una institución? ¿Y qué te ha parecido a Sol? ¿Cuál es la parte que más te ha gustado hasta este momento? Que apenas vamos a primera. ¿Qué fue lo que más te gustó de Polo? Una mujer de pocas palabras, pero muchísimas gracias por estar aquí. Es definitivamente incitar a los jóvenes a aprovechar las oportunidades. La primera pasión del licenciado Sergio Piñones, que nos acompaña, agradezco porque viene de hacer una exposición, poner en alto a Manzalillo en Puerto Vallarta, si no me equivoco, con sorpresa, a cual agradezco mucho a la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, a quien él representa. ¿Qué tan importante es cuando un joven, que muchos de licenciaturas están aquí, y qué aspectos tomas tú en cuenta, Sergio, cuando tienes la oportunidad de contratar? Sabemos que eres director de tu empresa, pero ¿qué aspectos consideras que son viables, funcionables, al momento de la contratación de un aspirante en cualquier organización? Adelante. Muchas gracias, André. Antes que nada, muy buenas tardes a todos ustedes. Y, en frente a la pregunta, André, yo creo que es un tema que ha evolucionado. Hoy en día ya no es la parte técnica nada más la que buscamos. Hoy en día sabemos que las empresas de servicio, estamos conscientes de que nuestro principal recurso es el recurso humano, así que buscamos a gente que no se ponga nada más la camiseta, sino que la tenga tatuada y que viva la filosofía de las empresas. Hoy en día, hace algunos años ya se venía perdiendo esa parte, cuál es la visión y la visión de las empresas, hoy se está retomando. Y lo primero que buscamos es actitud, compromiso, confianza, que demuestre que pueden trabajar en equipo. Y en base a esto, ya la parte técnica sigue siendo importante, pero pasa a un segundo rubro. Es mucho más fácil capacitar a alguien técnicamente, ya sea para el departamento que necesitemos la vacante, pero es muy difícil cambiar las actitudes de las personas. Hoy en día, por ejemplo, si llega alguien y en el examen tuvieron un empate, pues escogemos a quien tiene una mejor actitud. Sabemos, Sergio, perdón que te interrumpa, que todos los días tú eres una persona muy joven, que fuimos compañeros de generación y yo he escuchado, te he visto, he estado cerca de ti y realmente te la pasas en el buen sentido viajando, representando a tu organización, a tu voluntad. ¿Con qué dificultades? Porque muchas de las personas, ok, llegan con la actitud, con el conocimiento, pero ¿con qué dificultades estar tú enfrentado día a día, no? Muchas gracias, Andrea. Sí, efectivamente, yo creo que la posición en la que, gracias a Dios, me encuentro, se ha debido a la ayuda de él, ¿no? Yo no entendí en un momento que estaba en una reunión privada, donde estaba con el primer ministro de Hong Kong, con la embajadora de México en Hong Kong, con el embajador de México en Hong Kong, y en la casa del ex embajador de México en China. Éramos unas 11, 12 personas en esa reunión, y desde que llegué, pues, el idioma era en inglés, ¿no? Eso podría ser la parte técnica, desde que llegué y saludé y todos me respondían en inglés, dije, ya tengo problemas. Entonces, cuando empiezan todos a presentarse, yo me presento, lo normal que todo el mundo, a lo mejor hemos aprendido en la escuela, de presentarnos en inglés, ya está ahí. Sin embargo, las miradas siguieron hacia mí. De los chinos, que imagínense, si el inglés o mexicano es más o menos, ahora imagínense el de los asiáticos. Es difícil también. Entonces, tenía la mirada de todos ellos cuando esperaban que ahora les hablara de qué hace la asociación a la que represento de importadores y exportadores. Entonces, fueron tres segundos, donde la consul de México en Hong Kong, me levanta la ceja como haciéndome impresión de que síguele. Y tuve dos opciones ahí. La primera, darle vencido por la parte técnica de que no domino el inglés y además estaba ante representantes del otro país, una reunión súper importante, era previa a la reunión que se iba a tener en la tarde una comida con más de 300 empresarios. Entonces, esta era una reunión VIP, entonces dije, no, pues no me puedo quedar callada. Entonces, solicité con toda la naturaleza del mundo que pedí la ayuda de que alguien empezara a traducir. Y efectivamente, todos me pudieron ahí traducir, me pude ayudar y todos pararon la mano. Y ya, empecé a hablar en español con el primer ministro y empezaron a traducir. Y quiero decirles de que, pues, fui el más participativo en español y todavía tuve, pues, esa parte. Y la otra opción era, otra palabrita que me salía en inglés, pues, era Nex, ¿no? Yo ya tenía la expresión de que, Nex, ya pregunta del que está al lado mío, que diga su nombre y todo eso. Pero no, la actitud de decir, bueno, yo estoy aquí representando una asociación de comercio exterior y me sentía del mismo nivel. Y hubo una frase que una gran amiga me puso, me dice, Sergio, tú no te sientas nervioso porque estás con embajadores, consulados y primer ministros, porque ellos están con un embajador de Dios. Y eso me dio mucha confianza y de esa manera, pues, pudimos lograr una reunión donde logramos que se nos va a dar un apoyo para 30 empresas para llevarlas a Hong Kong, ponerles un stand, pagarles el avión, el hospedaje, el piso de esta reunión para, ¿cómo se llama? Es un foro para la industria del alimento. Entonces, se nos va a ayudar de toda esta manera y le dijimos al empresario de Hong Kong, oye, si tú nos ayudas desde Hong Kong, puede ser la puerta para todo Asia, porque el mexicano, somos temerosos y estamos nada más exportando a Estados Unidos. Y abrimos una gran puerta, gracias a la actitud y en representación de nuestro país. Así es, Sergio, creo que están dando un ejemplo muy bueno. Gracias a todos por estar aquí, buenas tardes, nos vimos ya rato, veo queridas conocidas, otros que no. Es un placer nuevamente compartir con ustedes también. Este muchacho fue mi alumno, yo no sé si sentirme mal, pero me da alegría porque fue mi alumno en la prepa. Y bueno, me da mucho gusto coincidir con ustedes, seré mi amigo, amigo mío. Y bueno, la maestra Marta también. Gracias a ustedes. Entonces, efectivamente, estuve pensando, ¿qué voy a decir y qué voy a decir toda la mañana? En la mañana inicio porque leí algo, me llamó mucho la atención y le subí a Facebook y decía que lo que, bueno, palabras más, palabras menos, pero decía que tus palabras que digas hoy impacten positivamente a alguien. Jamás lo relacioné con el evento porque traía otros asuntos en mi oficina y traía que mi chiquito no había ido a la escuela y traía todo. Menos el evento, no por menos importante, sino porque ya lo tenía planeado para otra hora del día. Y ahorita sentada aquí se me vio en la mente. Entonces, seguido hago esto, hablo en público, hablo con gente, hablo con empresarios, pero nunca vi, bueno, dos veces, tres veces he hablado con jóvenes y es una gran responsabilidad hablarle a los jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué le voy a decir a los jóvenes de Coparmex? ¿Qué es Coparmex? Coparmex es quien reúne a los empresarios. Empresarios a nivel nacional, que es la confederación, y a nivel municipal, o a nivel estado, Colima y Manzanillo. Aquí en Manzanillo especialmente, ¿qué buscamos como Coparmex? ¿Qué quieren los empresarios de los jóvenes que van a empezar? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? No es otra cosa más que fomentar los valores en las empresas, buscar el bien común de nuestros trabajadores, decirle al empresario que trabaja con gente, que trabaja con seres humanos, y que trabaja con chicos, y que no se les olvide que en algún momento ellos estuvieron en el lugar de esos jóvenes. Y que ahora ustedes tienen una gran responsabilidad de ir a la empresa a dar lo mejor de sí. Pero lo que decía Sergio y lo que hemos venido platicando, no basta la preparación y la competencia. Es importante, sí, mucho, que sepan y que le echen ganas a su escuela. Pero ¿saben qué dice un empresario? ¿Sabes qué? Él bañó la competencia o la preparación, se la doy en un curso, lo mando intensivamente una semana, y va a aprender administración, va a aprender Excel, va a aprender lo que quiera, ¿no? Pero ¿cómo le cambio la actitud? ¿Pero cómo le cambio? ¿Cómo le doy seguridad? ¿Cómo le doy los valores que no le dieron en su casa? Entonces, ustedes tienen una gran responsabilidad. Yo la vez pasada decía, no es limitante la economía. Yo vengo de un papá trabajador que con muchos sacrificios me dio suerte. Entonces, no es limitante de dónde viene. Yo crecí en el sector 6, que es un barrio de Manzanillo. Orgullosamente ahora voy, lo veo y me da muchísimo gusto cuando veo a la gente. Pero era una cuestión más de acá. Yo tuve una mamá que nos enseñó a pensar diferente, a sentirte diferente. Y creo que eso puede marcarte la diferencia. Que no te defina de dónde vienes, eso no. Te tiene que definir qué vales para Dios y qué vales como persona. ¿Qué es lo que tenemos que inculcar? Papás, yo les hago una invitación a que empecemos desde nuestra casa, desde nuestros niños y desde nuestros jóvenes. Nos la pasamos criticando en las redes sociales a nuestros gobernantes, porque es muy sencillo señalar. ¿Pero qué estamos creando nosotros? ¿Estamos creando realmente niños y jóvenes con seguridad? ¿Niños y jóvenes con valores, profesionistas que van a ir a una empresa a dar lo mejor de sí? ¿Qué estamos creando? Es nuestra responsabilidad. Me da mucho gusto ver a todos los papás aquí. Me da mucho gusto ver maestros que tienen una responsabilidad muy grande. Yo fui maestra y ¿saben qué? No me va a dejar mentir aquí mi exalumno. Me dedicaba horas de clase hablándoles de todo menos de la materia. Porque yo tenía la necesidad. ¿Y saben por qué? Porque yo también en algún momento la he tenido. Y he vivido un proceso. Y sé lo que es eso. Y sé lo que es muchas cosas. Pero ese es otro tema que cuando quieran conocerlo, los invito a que vayan a hablar. Cuando te invitamos... Son personas muy apasionadas las que están en este escenario. Ahorita voy a pasar con estos grandes amigos que tengo.